Los pobres y los maquinados se multiplican. La justicia racial y los derechos humanos ya no existen. Ellos han creado una sociedad represiva y nosotros somos sus cómplices inadvertidos. Sus intenciones de gobernar van al manejo de la aniquilación por inconsciencia. Hemos sido llevados a un trance. Nos han hecho indiferentes a nosotros mismos, hacia otros. Nos hemos enfocado solo a nuestra propia visión. Si tengo un peculiar, me moriré, como estoy alegorías. Me gustará por símbolos, que verás siempre. Sobretido del mundo, por un camino inventado, premeditado, manipulándote. Alimentándose de miedo, recomiendo la conciencia, que verá caer en su red. Si es el número más. Están ahí y no los ves, sin poder percibirlos. Tú solo existen, en una falsa libertad. Sobretido del mundo, en un camino inventado, premeditado, manipulándote. Alimentándose del miedo. Alimentándose del miedo, recomiendo la conciencia, que verá caer en su red. Siendo un número más. Alimentándose del miedo, sin poder. Siendo un número más. Alimentándose del miedo Recomiendo la conciencia Deberá caer en su red Siendo el número más Quedado por el mundo que no existe Si aún caminamos hacia el abismo En el camino destruimos todo Individualismo en el extremo Solo que la conciencia De lo que fue alguna vez Imagen que a mi mente no encuentro Condenada por este mundo sin leír Recomiendo la conciencia Por ser roca sobre el extremo Todo lo que lo teme Por ser roca somos Soberbios Desinteresados Impulmitos Asesinos Manipuladores incorruptos Individualistas Ego centristas Solo que la descubre y se dice De lo que fue alguna vez ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Venecemos, todo lo que nos toca Por ser lo que somos venecemos Todo lo que nos toca Por ser lo que somos La necesidad ajena Para ellos es un juego Un juego no ganarás No tienes oportunidad No eres tu realidad Faltaron en la verdad Listo, tranquilo, tristán Matándolos de a poco La impunidad en carne propia La injusticia disfrazada La malicia vestida de traje La corrupción en tu sangre Canta que afecta el país Corrompiendo sus sueños Hay que cortar la raíz Y se que levante el juego Fue de tu realidad Faltaron en la verdad Casaron con el circo El miedo y las mentiras La impunidad en el correo propio La justicia disfrazada La malicia vestida de traje La corrupción en tu sangre La solida en la verdad La malicia duro Esto no es apología Es eliminar la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video